Vamos a saludar a David Ederi, él es gerente de exportación de servicios de PROM Perú. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Les saluda Jovel Quesada. Bienvenido a Sol TV. Tú tienes la palabra. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muchas gracias por este interés de conocer qué cosa ha pasado. Bueno, sí, lo hemos convocado precisamente porque más de 70 contratantes internacionales están interesados en la oferta de los servicios del país. A ver, cuéntenos, denos detalles, por favor. Sí, claro. Bueno, hemos estado en una jornada muy intensa en estos últimos días que se ha desarrollado la Semana Internacional de los Servicios acá en Perú, donde han venido no solamente 69 contratantes internacionales, sino además 24 que han estado asistiendo de manera virtual. Han estado participando empresas que han venido de la banca, del sector minero, del sector comercio, del sector retail, del sector de salud, laboratorios. Han llegado acá al Perú justamente a buscar nuevas fórmulas de proveeduría ligado a soluciones basadas en conocimiento, ¿no? Llámese soluciones informáticas muy especializadas para el sector financiero, porque también hemos tenido la gente de la banca de Panamá, ha estado acá justamente buscando soluciones peruanas. Hemos tenido también empresas ligadas a los servicios a la minería. Perú definitivamente tiene mucho que aportar en esta línea. También han venido, hemos tenido empresas de marca digital, de animación, de todos estos aspectos digitales que también hoy día están pegando a nivel internacional, ¿no? Lo interesante de todo esto es que se ha podido concertar cerca de 90 millones de dólares en oportunidades que han ido eligiendo estas empresas con las empresas peruanas, que han sido 88 las empresas peruanas, de las cuales 19% ha sido de las regiones del país. Y es algo muy importante destacarlo porque las capacidades y competencias que tiene el Perú hoy día están puestos en vitrina a través de estos eventos que organiza PROMPERÚ, a través de las misiones comerciales que llevamos al mercado internacional y a través de una marca que se llama Perú Expert, que es la marca Paraguas que engloba a toda esta nueva oferta muy, digamos, de alto valor agregado, de alto conocimiento para el mercado mundial. Entonces, en esa línea han sido días muy positivos para el país, para estas empresas que han participado en estas jornadas de negocios que el día de ayer se ha terminado, ha culminado, y con gran éxito dado de que las expectativas han superado las metas establecidas de los 90 millones de dólares en oportunidades de negocios. Muy bien, nos ha quedado clarísimo, lamentablemente ya son las 1 de la tarde y tenemos que despedir el programa, pero entonces se desarrolla el Perú Service Summit 2023, y está, digamos, PROMPERÚ, como siempre, promocionando la reactivación económica, el emprendimiento, ¿no?, y ofertando, ¿no?, las mejores capacidades de nuestro país para que empresarios extranjeros le presten atención, le pongan la mira al trabajo peruano. Muchísimas gracias, vamos a volver a invitarlo, estimado David Ederi, para otra conversación. Con todo gusto, estamos muy abiertos a poder compartir. Importante difundir todas estas buenas cosas que está logrando el país. El país tiene un cambio muy significativo en la oferta de conocimiento que sería muy bueno poder compartirlo con todos ustedes, ¿no? Así es, así es, muchísimas gracias. Vamos a estar atentos, indudablemente, ¿no?, y este canal, este programa, por lo menos este programa, este programa en vivo desde el Congreso, apostamos por el emprendimiento peruano, apostamos por el dinamismo económico, ¿no?, y que, bueno, bueno, ¿no?, mejoren las condiciones para los emprendedores del país que dan puestos de trabajo.